Desde que te fuiste ya nada es igual Me cuesta soñar si conmigo no estás Como se supone que siga adelante sin mi vida ya no estás Desde entonces ya no sigo un sueño Persigo recuerdos, trato de vivir lo que fue en su momento Vivo recordando mil días mejores Tratando de comprender esos errores Tratando de entender por qué ya no me quieres Trato de llorar anormando a la gente Tratando de hablar solo con mi silencio Y hacerle saber que ahora todo me duele Que mi corazón desde ya hace algún tiempo en pedazos se rompió Y te miento si niego que no me arrepiento A pesar de que nada al final salió Que si duele yo sé que sí Pues soñar no es igual si no estás aquí Imagínate aquello que duele pensar que la causa se encuentra dentro de mí Y yo sé lo que sientes que también te duele Pero esto no estaba pensado pa' ser así Y yo sé que el señor no castiga Pero me dolió el aceptar que ya te perdí Y aunque sé que ya nada se puede hacer Y que ya no soy a quien dices querer Solo espero que Dios te bendiga y tu camino siga Pues solo deseo que te vaya bien Y de noche al señor yo le pediré No permita que sufras alguna vez Porque no sé si pueda ser fuerte Para contener todo aquello que va a doler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!